¿Cuál es la protesta puntual? ¿Por qué Manuel Alberti no se divide? Gracias, chica, porque no estamos dispuestos nosotros a ceder ninguna parte del territorio y mucho menos ceder la única escuela secundaria que tenemos. Ya las madres, con el único jardín que hay acá, ya hacen un montón de cola para poder conseguir vacantes. Conseguimos ese otro jardín y ahora nos lo quieren arrancar por una ordenanza municipal que ya había sido derogada como ley y ahora lo sacaron como ordenanza municipal. El intendente se comprometió a que la iba a dejar en stand-by y el intendente interino el 9 de enero viene y la promulga, por lo cual nosotros no estamos dispuestos a ceder. No es una cosa contra los vecinos del viso, sino son para defender los derechos de los vecinos de Manuel Alberti. Cuando se dividió el Partido General Sarmiento, se incorpora la localidad del viso a Partido de Pilar y a partir de ahí han querido empezar a hacer modificaciones, algo que no sabemos muy bien, vemos que por ahí hay un negocio inmobiliario atrás, pero sabemos que esto se está generando sin un sentido común, digamos, y sin una consulta popular tampoco. ¿Qué es lo que dicen los vecinos respecto de lo que podría significar en detrimento de los vecinos de Manuel Alberti? Exacto, porque hoy lo que hicieron fue, dejaron a los barrios más pobres, como la localidad de Manuel Alberti, y a los barrios más, con poder adquisitivo más alto, o todo el corredor de Ruta 26 y el corredor de Ruta Panamericana, se lo dan a otra localidad que es una localidad vecina, es del viso, que se incorporó al Partido de Pilar en el 94. Y Manuel Alberti en la circuncisión novena estuvo siempre, nosotros siempre fuimos Pilar. O sea, lo que nosotros buscamos es eso más que todo, ¿no? Lograr que esto sea en beneficio de todos y no solo de un grupo de personas. ¿Se sienten de alguna manera dejados de lado, como el patito feo de lo que son las políticas dentro de Pilar? Aparentemente, digo, ¿se está hablando o se está legislando para priorizar aquellos barrios con mayor poder adquisitivo? Sí, claro, mirá, en realidad, lo que vemos es que Manuel Alberti va a quedar como una de las localidades más chicas de Pilar, con lo cual, siendo una de las más lejanas del centro de Pilar y una de las más chicas, poca atención se nos va a prestar. Es una vergüenza que todo el Consejo Liberante y el municipio, en su conjunto, no tengan en cuenta la opinión y la postura de tantos vecinos pilarenses, en este caso vecinos de Manuel Alberti, que queremos expresarnos, queremos nuestra postura, y que no hemos sido tenidos en cuenta en el mes de diciembre. Que además fue una ordenanza que ya se había resistido de alguna manera y casi que se aprueba como por la ventana. Claro, la última sesión del año pasado se aprobó en sesión extraordinaria y la verdad que es una vergüenza, sin la convocatoria de los vecinos de Manuel Alberti, así que nosotros exigimos que se derogue esta ordenanza municipal. El Consejo Liberante, el Intendente, tiene que tomar cuenta que hay una gran cantidad de vecinos, comerciantes también, que hoy vamos a marchar por el centro de Pilar, no pueden no oír la voz de este barrio, que es un barrio más del partido de Pilar. ¡Alberti no se achica! ¡Alberti no se achica! ¡Alberti no se achica!